Muy bien. En este momento, entonces, ya hemos estado hablando de las dendritas como primer componente de las neuronas. Ahora vamos a hablar de los axones. Los axones vamos a entenderlos como prolongaciones citoplasmáticas. O sea, también se prolongan desde... Lo tengo por acá. Entonces, los axones se prolongan también desde el soma, ¿cierto? Y esa prolongación citoplasmática puede ser tan corta como unos pocos, unas pocas micras, ¿sí? Algo muy, muy, muy desgadito. Es como el grosor de un axón inferior al de un cabello. Y puede ser tan pequeño como el mismo grosor del cabello, en sinapsis muy chiquitas. O puede ser tan larga la prolongación del axón como diferentes nervios. Por ejemplo, ¿cuál creen que es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo? Hagamos un ejercicio. Ah, bueno, ya. Valery, cuéntame, Calderón. Profe, pues no sé si estoy bien, pero creo que en la lectura mencionaban que era uno que va desde el pie, ¿no? Ajá. ¿Hasta dónde? Hasta el cerebro, sin estima. ¡Oh! No, 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 no. Muy largo, muy largo, muy largo. Pero sí, tienes razón, Valery. Entonces, que inicie o termine en el pie, ¿no? Entonces, todos ustedes allá, los que estén viendo este video, o los que estén tomando la clase en este momento, por favor, vamos a estirar el pie derecho y vamos a mover nuestro dedo gordo, ¿no? Si quieren, póngalo en el pie, en el piso y sientan cómo van moviendo su dedo gordo, ¿no? Si tienen una uña encarnada, por favor, entonces hágalo con el pie izquierdo, ¿sí? Entonces, para poder mover, para poder mover ese dedito gordo y sentir que lo están moviendo, ¿cierto? Lo están haciendo, ¿qué tiene que pasar? Hay un axón que parte desde el coxis, ahí en la parte baja de la espalda, ¿sí? En el huesito de la risa, y se cae en la risa, y ese axón va a viajar a través de la pierna hasta que llegue al dedo gordo y permita moverlo. Y si lo sentimos, ¿sí? Si nos duele, si tenemos allá una uña encarnada, entonces se va a devolver, donde tenemos el callito, se va a devolver subiendo por toda la pierna hasta que llega otra vez al coxis, ¿sí? Entonces, nosotros los paticorticos, que tenemos piernas cortas, ese axón, pues, puede medir un metro, menos de un metro, ¿cierto? Pero hay personas gigantonas que miden dos metros, no sé si en este salón, en la anterior había un muchacho de dos metros, que su axón, cómodamente podía medir uno, veinte, uno, diez, y, pues, eso en términos, imaginen un cabello que se extiende por más de un metro, bueno, no es un cabello, son millones de cabellos enrollados en un cable, ¿no? Que es el nervio, ¿sí? Pero para formar ese axón, todo lo que tiene que pasar, tiene que haber, tiene que ocurrir la síntesis de millones y millones de proteínas y la señalización epigenética tan precisa para que ese axón pueda llegar hasta allá, claro, no nacimos con el axón así de largo, ¿sí? Cuando se formó eran unos cuantos centímetros, pero de todas maneras es algo prodigioso que pueda llegar hasta allá, es como viajar de aquí a Santa Marta solamente con el olfato, cerrar los ojos y con el olfato y de encontrarse con el amor de sus vidas, ¿no? Ponerse una cita ciega y llegar hasta allá, eso es lo que hacen los axones, ¿no? Viajar y a partir del olfato llegar a conectarse en distancias muy, muy lejanas para ellos, ¿sí? Muy bien, entonces este axón, ¿sí? Va a tener tres componentes importantes que lo vimos hace un momento. Entonces tiene el cono axónico, el terminal axónico y los botones, las ramificaciones terminales y los botones terminales, ¿sí? Ya los voy a, vamos a ver. Muy bien. Y va a tener dos tipos de funciones importantes, ¿sí? Si se dan cuenta, yo he evitado usar la metáfora de la información. Yo nunca he dicho que las dendritas reciben información y los axones la envían. Eso es completamente impreciso, ¿sí? Las dendritas desarrollan zonas sensibles para hacer neurotransmisiones, para recibir neurotransmisores, ¿sí? Y los axones desarrollan, primero, permiten la comunicación a larga distancia con otras neuronas, ¿sí? Y desarrollan dos especializaciones. Una especialización externa y una especialización interna. En última, las dos especializaciones, la interna y la externa, todo eso está dirigido a facilitar la liberación de neurotransmisores. Entonces, las axones se especializan en liberar neurotransmisores y las neuronas se especializan en recibirlos. Pero eso no quiere decir que reciban y envían señal, porque una axón puede tener maquinaria para recibir neurotransmisores y una dendrita puede tener maquinaria para liberar neurotransmisores, pero no es su rol fundamental, ¿no? Externamente, si miramos el axón, el axón va a estar recubierto de membrana celular y va, y de, entonces esta es la membrana celular, ¿no? Externamente, miremos acá esta imagen, ya la amplío, entonces vemos acá la membrana, pero vemos estas células como amarillas, ¿sí? Esto, esto amarillito, ¿qué creen que sea? La mielina. La mielina, perfecto, son las vainas de mielina, ¿sí? Y las vainas de mielina, entonces lo que van a hacer es recubrir el axón, dejándonos espacios libres que habíamos llamado, ¿cómo? Nódulos de Ranvier. Eso, nódulos de Ranvier, eso, no me hagan ahí quedar solo, porque cuando yo hago una pregunta y nadie contesta, parezco Dora la exploradora. ¿Sí? En su programa cuando habla y nadie le responde. Entonces, eso, mielina, nódulos de Ranvier. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en la membrana celular van a haber canales, puertas, para que entren y salgan iones, y por lo tanto acá pueden haber cambios de voltaje, ¿sí? Y esos cambios de voltaje se llaman potenciales de membrana. Dado que el axón, a diferencia de otras estructuras, va a tener millones y millones de esas ventanas, de esas puerticas, entonces el axón se va a especializar en generar, transmitir potenciales de membrana. Esa es la especialización externa, ¿no? Entonces, la especialización externa de la axón es generar, almacenar y producir potenciales de membrana, incluyendo el potencial de acción y los potenciales posinárticos. Bien, y esto es un axón mielinizado, y en los lugares donde está mielinizado, pues no se generan potenciales de membrana, sino que saltan. Entonces, la medida en que saltan es mucho más rápido, como está acá, ¿no? Entonces, en la axón mielinizado, el potencial de membrana, el potencial de acción, tiene que ocurrir en cada espacio, en cada lugar de la axón. Se va a demorar muchísimo, ¿no? Cinco metros por segundo. En cambio, en un axón mielinizado, este es amielínico, ¿no? En el mielinizado puede saltar de nódulo en nódulo, ¿sí? Siendo mucho más rápido, llegando a 120 metros por segundo. ¿Sí? Rapidísimo, ¿no? Por encima de la velocidad del sonido. Bien, esto es la función externa, ¿no? Facilitar la producción, almacenamiento y propagación de los potenciales de membrana. ¿Está clara la función externa? Ahora, la función interna. Listo. La función interna, si se dan cuenta, acá hay como unas líneas. ¿Qué son esas líneas que hay dentro del axón? ¿Quién me dice? Por dos puntos. ¿Ibras? Levanten la mano, tres personas que participen y les doy la palabra. Bueno, Juan Felipe, ¿qué son esas líneas que vemos ahí dentro del axón? Microtúbulos, creo. Microtúbulos. Hanna, ¿qué dices tú? Yo digo que son hebras. ¿Hebras? Ajá. ¿Y quién más? ¿Y Rebeca? Microtúbulos también. Listo. Rebeca y Felipe tienen dos punticos adicionales de participación. ¿Felipe qué? Sánchez. Sánchez, Juan Felipe, dos puntos más. ¿Y Rebeca? ¿Cuánto apellido, Rebeca? Peralta, profe. Peralta. Listo, Rebeca. Oye, ya acumulaste tres puntos más. Listo. Me van volando. Listo. Entonces, microtúbulos, ¿no? Y si vemos ahí dentro de los microtúbulos, hay unas bolsitas llamadas vesículas. Y entonces, los microtúbulos son como grandes autopistas sobre los que fluyen las vesículas, ¿sí? Y a ese flujo de vesículas sobre los microtúbulos lo denominan tráfico vesicular o transporte axoplasmático, ¿sí? Entonces, internamente, la función del axón es facilitar el transporte axoplasmático o tráfico vesicular. Aquí vemos las terminaciones axonales. Las terminaciones axonales, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una gran cantidad de vesículas y esas vesículas van a estar en su mayoría cargadas de neurotransmisores. Y las que no tengan neurotransmisores van a ser recicladas y se van a llenar otra vez de neurotransmisores. Esta es la zona sensible o la zona de descarga de la sinapsis, ¿sí? Aquí vemos el corte, vemos las vesículas, los microtúbulos, una vacuola, ¿sí? De un axón mielinizado. Bien. Entonces, una vez el tráfico, si el tráfico vesicular viene desde el soma al terminal del axón, se va a conocer como transporte axoplasmático anterógrado. Y si va del botón al soma, transporte axoplasmático retrógrado. El transporte axoplasmático anterógrado es más rápido que el retrógrado y los dos consumen energías. Es decir, necesitan mitocondrias por todo este lado. ¿Qué más les digo? Ah, bueno, como lo vemos acá, en los terminales axónicos, ¿cierto? En la función externa, el potencial de acción se va a propagar, los potenciais de membrana, por todas las ramas terminales. De forma igualita, gracias a cómo está hecho el axón, ¿sí? Esto hace que el potencial de acción nunca pierda potencia. Nunca sea mayor ni menor. Sí, eso lo entendemos mejor la otra clase. Y también internamente, el tráfico vesicular comunica con todos los botones y ramas terminales. Aquí dentro del botón y rama terminal va a haber una compleja maquinaria para la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Permitiendo uso, producción. Algunos neurotransmisores se producen en los botones terminales. Reciclaje de los neurotransmisores y unos canales de una cantidad de una maraña de procesos de filamentos de actina y citoesqueleto que permiten ir movilizando las vesículas, liberando neurotransmisores, reciclándolos, etc. Tenemos mitocondrias, aparato de Golgi, todo eso en el botón terminal, ¿sí? Y además, la influencia de señales químicas externas y de iones que regulan epigenéticamente todo este proceso. Generando, participando también en la plasticidad cerebral. O sea, no basta con tener botones terminales. Digo, espinas dendríticas. Necesitamos también los botones terminales especializados para que haya plasticidad cerebral. Bien. Toda esta complejidad se va construyendo a lo largo de la vida, ¿sí? Y pues se establece o se elimina dependiendo de las experiencias vitales. Bien. Eso es con respecto a los axones, botones terminales, ¿sí? Aquí también pueden haber receptores de neurotransmisores en el botón terminal. O incluso a lo largo de la acción, regulando tanto el potencial de acción como regulando el viaje o el reciclamiento o la liberación de neurotransmisores y de vesículas. ¿Sí? Para lo que mencionaba hace rato. El SOMA. Bueno. Cuéntame, María Paula. Sí, pues. Bien. Entonces, en los axones, como les he estado mencionando, bueno, el citoesqueleto. El citoesqueleto va a formar básicamente toda la estructura del SOMA, de los axones y de las dendritas, ¿cierto? Entonces, el citoesqueleto se compone de microtubulos y filamentos de actina en buena medida, ¿no? Y una gran cantidad de otros filamentos, ¿sí? Dentro de los que más nos interesan son los microtúbulos, ¿sí? Los microtúbulos a lo largo del axón, ¿sí? Forman, pues, autopistas, canales por los cuales viajan las vesículas. Y esas vesículas van a ser cargadas, transportadas sobre los microtúbulos por unas proteínas especiales llamadas cinesinas, ¿sí? O quinesinas. Y esas cinesinas y quinesinas, también pueden participar las deínas, pero principalmente las quinesinas y cinesinas, a través del uso de energía, ¿sí? La función de la mitocondria, van a jalonar las vesículas. ¿Qué es lo que hay dentro de las vesículas? Pues, van a haber proteínas como neurotransmisores o partes de neurotransmisores o enzimas, ¿sí? Bien, llevándolas al botón terminal en el transporte anterógrado para producir neurotransmisores o guiándolas de regreso al SOMA para que también se reciclen y se produzcan otros tipos de neurotransmisores, dependiendo si son de molécula grande o de molécula pequeña, ¿sí? Y yo creo que eso es lo esencial que tenemos que saber sobre el transporte vesicular, anterógrado-retrógrado, los microtúbulos y las cinesinas. Bien. Bien.